La proclamación del Papa de que María nunca había pecado suscitó otras cuestiones. Si, como la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, y María no pecó, murió, y si murió, ¿se descompuso su cuerpo en el sepulcro? Todos querían saberlo, pero tanto las Escrituras como la tradición católica guardaban silencia acerca de esto. 400 obispos y miembros de las órdenes religiosas enviaron solicitudes a Roma pidiendo respuesta. Ocho millones de laicos católicos también firmaron peticiones. Finalmente, en 1950, el Papa Pío XII proclamó que Dios había tomado corporalmente a María al cielo. Esta doctrina es conocida como la Asunción de María. La Virgen no murió, se durmió, y entonces, al despertar de ese sueño, los ángeles vinieron a llevarse su cuerpo y su alma al cielo. Y hoy es la fiesta de la Asunción. La Virgen entró en cuerpo y alma al cielo, como Jesucristo entró después de la resurrección. ¿Y cuál es la fuente de la doctrina de la Asunción de María? La Asunción de María viene a través de la doctrina de la Iglesia, a través de los papas, fue evolucionando. La doctrina de la Asunción de María en la Iglesia Católica Romana, pues, si se basa, se basa en falsas tradiciones también, no en la palabra de Dios. La Inmaculada Concepción, la Virgenidad Perpetua de María y la Asunción de María a los cielos, son no leyes eclesiásticas, sino dogmas, y como tales tienen que ser creídas por toda persona que quiera ser considerada como buena católica y permanecer dentro de la Iglesia Católica. Cuando las prácticas religiosas del pueblo llegan a ser la fuente de la doctrina, el sentimiento popular es elevado a la categoría de revelación divina, y con ello se hace inevitable la distorsión de la verdad. Los relatos bíblicos de María la presentan como una humilde y fiel sierva de Dios. Pero la tradición católica ha confundido su posición con la del mismo Cristo. Se alega que ha aparecido con un papel muy poco característico de promover su propia gloria. En 1917 se apareció en Fátima. Allí anunció, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Mi Inmaculado Corazón será vuestro refugio y o camino para conduciros a Dios. Pues tenemos fe en las imágenes. Para mí sí, es como, sí Dios, Dios. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe es la madre, la Virgen María es la madre de Jesús, y para mí es Dios. Ya le digo que me acuerdo más veces, a lo mejor en los momentos de eso, de la Virgen casi, que de Jesús. Que también, y para mí es lo fundamental, pero no lo sé, que a lo mejor recurro más veces a ella. La Iglesia Católica declara que María es la mediadora de todas las gracias. A Jesús por María es muy fácil. Que el camino más fácil es para llegar a Dios, María. Que María es como una escalera. Y entonces subimos por la escalera a Jesús. María es la escalera. La teología católica apoyada en estas consideraciones es como le llama a la Virgen la omnipotencia intercedente. Es decir, ella es la que obtiene todo lo que pide. Porque la Virgen es una intercesora nuestra. La Virgen. La Virgen. La Virgen. La Virgen. Ela es la que posee asiento. La Virgen. La Virgen. Y entonces subimos por la Pitágrafa. para ver a una persona superior a usted puede tener un amigo muy amigo de esa persona y es su palanca para ir a esa persona así nosotros intercede ella por nosotros la ve con sus manitas juntas es porque siempre está en actitud de oración y llora por nosotros ella intercede por nosotros es nuestra intercesora que es un disparate verdadero el señor no necesita palanca de nadie absolutamente no tiene que moverse basta con decir hágase y las cosas son hechas repito el apóstol pablo dice que sólo hay un mediador cristo si cristo es el mediador bueno pues no hay más mediadores que él y como él es el omnipotente y en todas partes está como dios dios nos oye llevamos a él con la confianza de que va al todopoderoso el gran error del marianismo o de la doctrina de maría que se pone a maría la madre jesús en el mismo lugar que a jesucristo el papel que nuestra señora juega en la iglesia católica en todo el mundo no sólo en guatemala es de corredentora es decir ella junto con jesús ayudó a la salvación de la humanidad ese es el sentimiento que existe aquí en guatemala y en el mundo en el catolicismo la ponen como corredentora corredentora ya que la están poniendo a maría junto o en el mismo lugar que jesucristo ya ganando para nosotros esa salvación ese es el gran error maría es un modelo para las personas en cuanto a su obediencia y su humildad pero nada más la iglesia católica ha puesto a maría en el lugar en que otras religiones antiguas ponían a sus diosas